La española Patricia Lombar Cusat es la nueva embajadora de la Unión Europea en Colombia, en reemplazo a la portuguesa Ana Paula Zacarías. Lombar Cusat nació en la ciudad española de Valencia, es jurista de formación y cuenta además con maestría en comercio internacional y estudios europeos. La nueva embajadora asumirá como parte de su misión la coordinación del papel de la Unión Europea como acompañante de los acuerdos de paz con la FARC y en especial la implementación de proyectos de reincorporación y desarrollo rural del Fondo para la Paz de la Unión Europea. También se ocupará de la evolución del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia, además del desarrollo de programas de cooperación científica y técnica como Horizonte 2020 y Erasmus. Lombar cuenta con más de 20 años de experiencia en instituciones de la Unión Europea en las que siempre ha trabajado en las áreas de relaciones internacionales y política exterior.